Que muchos son corruptos, solo pensando en ellos Tanto individualismo, muchos tan deshonestos El robo es dar esta conciencia, el robo es su maldita herencia Limitando a nuestros maestros, a invasores deshonestos Descolonízate, una cadena más Descolonízate, otra por reventar Descolonízate, no los imites más Descolonízate, borra su herencia ya Descolonízate, una cadena más Descolonízate, otra por reventar Descolonízate, no los imites más Descolonízate, borra su herencia ya ¿Quién los dejaron ellos? Es la reya maldita Ladrones, invasores El robo es su visita De bienes de comportamiento Roba lucha siempre lo ajeno Nosotros siete colectivos Roba lucha el descubrimiento Descolonízate, una cadena más Descolonízate, otra por reventar Descolonízate, no los imites más Descolonízate, borra su herencia ya Descolonízate, una cadena más Descolonízate, otra por reventar Descolonízate, no los imites más Descolonízate, borra su herencia ya No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video